Se repiten los ataques sexuales en manada. No le parece que es tanto por una cuestión sexual, sino que necesitan ejercer la violencia, dice. Refuerza la teoría de la humillación que yo desarrollé. Para mí son las dos cosas a la vez. Después te explico. Ahí está, ¿viste? Está diciendo parte de lo que yo puse en el ensayo. Te invitan a una vieja chota con un título de psicología para decir boludeces que son más obvias que la concha de la lora. Y encima omite un montón de otras cosas y cantidad de enfoques que son posibilidades diferentes. Porque yo pienso que acá... Yo creo que acá no hay más profesionales, son todos chantas. Claro. O sea, ¿me entendés lo que te digo? Le dan el título de lástima, me parece. Sí, listo. No me rompas malas pelotas. Tomate, recibiste, ya está. La tesis cum laude para el siglo que viene.